¡Sí! ¿Quién nos juzgará? Espera, ¿brilla? Es porque está emitiendo radiación Por eso Cerebro quiere sacarnos de la playa Él no dará una mariscada ¡Está creando un monstruo, viejo! Es muy tarde, degenerados Detente ahora mismo, Cerebro No estás en posición de elegir Usaré este monstruo para doblegar a la asociación de propietarios A mi voluntad para que los echen de Cosme de una buena vez ¿En serio creyeron que podían detenerme, degenerados? Ni siquiera pueden dar una mariscada decente Tal vez seamos degenerados Pero aún somos familia Y no hay nada que no podamos hacer trabajando juntos ¡Prepárate para tu fin! ¡A los miserables no podrán contra mi almeja gigante! ¡Ahora, jefe! ¡Hora de ser... ¡Extrema! ¡Bien! 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 ¡Eso es todo, hermano! ¿Es lo que hay? ¡Sí! ¡Lo hicimos, bebés! ¿Lo digo? ¿Lo digo otra vez? ¿Lo diré otra vez? ¡En tu malvada cara! ¡Tontos! Frustraron mis planes Pero al menos ya destruí su fiesta Eh, quizás no ¡Jumpatrol! ¡Buen trabajo, Dumpatrol! ¡Esta podría ser nuestra mejor mariscada! ¡Que se oigan los degenerados! ¡Dumpatrol! ¡Dumpatrol! ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! ¡Ausa! ¡Hola! ¡Por favor! ¡Esta podría ser nuestra mejor viels tendon! ¡Ada! 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 ¡Gracias!